En 1909, Carl Jung escribió una carta a Freud y le manifiesta que está en desacuerdo con la idea que el psicoanálisis solo está enfocado en el pasado de los pacientes, por lo que debería existir también una psicosíntesis orientada al futuro del psiquismo. No obstante, por aquel entonces, Jung compartía este cuestionamiento del psicoanálisis con otros psiquiatras de la clínica universitaria de Zurich, entre ellos Roberto Asayoli, porque el método terapéutico de Freud examinaba los estímulos, impulsos y recuerdos de la vida psíquica, para así resolver conflictos internos, aunque no se centraba en el mundo interior de los pacientes, ni tampoco en el crecimiento y desarrollo personal, o sea, no curaba todas las variantes del yo fragmentado, y menos aún, sintetizaba los varios aspectos del yo, de ahí que la psicosíntesis buscase la integración de los aspectos espirituales, físicos, emocionales y cognitivos de la experiencia humana, para que las personas se volviesen más evolucionadas y autorrealizadas. En efecto, la psicosíntesis comienza donde termina la etapa analítica en la que se cuida la mente o el alma del paciente, de manera que se ocupa del tratamiento terapéutico para el desarrollo del potencial humano y la realización de la esencia, ya que la psicosíntesis tiene como objetivo y meta la evolución interior del ser humano, y para lo cual su enfoque abarca los métodos de varias escuelas psicológicas, si bien la psicosíntesis empezará a ser utilizada en el campo espiritual. Por ejemplo, en 1918, Piotr Demianovich Ouspensky estaba enseñando El cuarto camino en Londres. Más tarde, en 1922, Gurdjieff se presentó para impartir unas conferencias sobre su sistema psicológico-espiritual, y su exposición argumental fue la siguiente. El hombre es una máquina. Todos sus hechos, acciones, palabras, pensamientos, sentimientos, convicciones, opiniones y hábitos son el resultado de influencias externas, impresiones externas. De sí mismo, un hombre no puede producir un solo pensamiento, una sola acción. Todo lo que dice, hace, piensa, siente, todo esto sucede. Establecer este hecho por uno mismo, comprenderlo, estar convencido de su verdad, significa deshacerse de mil ilusiones sobre el hombre, sobre su ser creativo y organizar conscientemente su propia vida, etc. No hay nada de este tipo, todo pasa. Movimientos populares, guerras, revoluciones, cambios de gobierno, todo esto pasa, y sucede exactamente de la misma manera que sucede todo en la vida del hombre individual. El hombre nace, vive, muere, construye casas, escribe libros, no como quiere, sino como sucede. Todo pasa, el hombre no ama, no odia, no desea, todo esto sucede. Por lo general los humanos nacen dormidos, viven en el sueño y mueren en el sueño. No es suficiente con la conciencia ordinaria, pues ésta es también una forma de sueño. Se requiere, pues, de niveles más altos de conciencia, virtud y unidad de voluntad. O sea, Gurdjieff demanda un trabajo psicológico-espiritual para obtener el autodominio físico, emocional y mental, con el propósito de producir un ser humano bien equilibrado, sensible y cuerdo, para lo cual no se exige retiro espiritual, ni una renuncia de las experiencias pasadas, sino la combinación integral de los tres caminos, fakir, monje y yogui, después de lo cual se accede al cuarto camino, siempre que se reúnan unas condiciones psicológicas favorables al trabajo espiritual. Aunque, a diferencia de los tres caminos, el cuarto camino no está definido en su metodología, es, pues, una vía desconocida que tiene que ser hallada por cada individuo. Ciertamente, las enseñanzas de Gurdjieff y Uspensky responden a una psicología espiritual que atrajo a un discípulo de Carl Jung, llamado Maurice Nicole, un neurólogo y psiquiatra que trabajó con Jung entre 1912 y 1921, después de lo cual se incorpora al grupo de estudio de Uspensky, y luego al Instituto para el Desarrollo Armonioso del Hombre, de Gurdjieff, así que a partir de 1931 desarrolló la psicosíntesis a partir de los estudios oníricos de Jung y de la psicología espiritual del cuarto camino, pues entendió que las enseñanzas de Gurdjieff y el conocimiento de Jung presentaban muchos paralelismos y similitudes, no sólo por su carácter místico y terapéutico, sino también por la búsqueda teleológica del crecimiento personal y de la autorealización del ser humano a través de estados elevados de conciencia. Precisamente, Maurice Nicole escribirá los cinco volúmenes de comentarios psicológicos sobre la enseñanza de Gurdjieff y Uspensky entre 1949 y 1956, con el propósito de documentar y recopilar la psicología espiritual del cuarto camino, pues Demianovich Uspensky y George Gurdjieff habían fallecido, respectivamente, en 1947 y 1949. Así pues, Nicole llega a la conclusión que el cuarto camino de Gurdjieff tiene las mismas bases que la psicosíntesis de Jung y Asayoli, porque consiste en una psicología espiritual que persigue unificar los múltiples yoes internos, para lo cual era necesario hacer un trabajo psicológico para escapar de los condicionamientos externos que dominaban y fragmentaban el yo. Por ejemplo, Gurdjieff lo llamaba simplemente el trabajo, y este trabajo psicológico espiritual es fundamental para el autoconocimiento y el autodominio. Semejante consideración tiene Asayoli y Jung, pues la psicosíntesis se basa en el socrático conocerte a ti mismo, solo el conocimiento de uno mismo puede provocar una transformación interna. Y es que tanto Jung como Asayoli conocían el cuarto camino a través de los escritos de Uspensky, e incluso Jung llegó a conocer a Gurdjieff en un encuentro que ha sido confirmado por el psicoanalista junguiano Daryl Sharp. Sin duda Carl Jung pudo conocerlo a través de su discípulo, colega y amigo Maurice Nicole. Sin embargo, en 1954 Jung escribe una carta a un tal Fernando Cassini, quien le preguntó por diferentes maestros espirituales, y Jung le responde que él no es un filósofo, sino un empirista que describe el progreso de sus experiencias internas con el yo superior. Por lo tanto, mi trabajo no tiene un comienzo absoluto, ni un final que lo abarque todo, es como la vida de un individuo, que de repente se vuelve visible en algún lugar, pero descansa sobre cimientos definidos, aunque invisibles, por lo que no tiene un comienzo adecuado, ni un final adecuado, cesando de repente y dejando preguntas tras de sí que deberían haber sido respondidas. En cuanto a los escritos de Uspensky y Gurdjieff, sé lo suficiente para estar satisfecho de que no tengo tiempo para ellos. Busco el conocimiento real y, por lo tanto, evito toda especulación no verificable. He visto suficiente de eso como psiquiatra. Seguidamente Jung critica a Madame Blavatsky, Rudolf Steiner y a Josef Anton Snederfranken, alias Boyin Ra, y cuestiona a estos maestros espirituales porque se escurrucieron al no establecer hechos verificables. Y este argumento aparece también en una carta de 1935, donde Jung dijo. Debo confesar que no he encontrado nada en los libros de Steiner y los teósofos que me sean de la más mínima utilidad. Debes entender que soy un investigador y no un profeta. Lo que me importa es lo que se puede comprobar por la experiencia, pero no me interesa en absoluto lo que se puede especular sin prueba alguna. Todas las ideas que Steiner y otros adelantan en sus libros se pueden leer en las fuentes indias. Por ahora no cuentan con las pruebas necesarias, solo imaginan y afirman todo tipo de cosas. Así que Jung defendía un sistema psicológico-espiritual que analizase científicamente la experiencia mística para profundizar en el interior del ser humano. Por esto rechazaba la pseudoespiritualidad que distorsiona el esoterismo y utiliza las falsas enseñanzas para manipular la psique de los buscadores espirituales. No obstante, a diferencia de la teosofía de Blavatsky, la antroposofía de Steiner o el esoterismo cristiano hindú de Boyin Ra, el cuarto camino de Gurjev sí es un complejo sistema psicológico-espiritual que se experimenta sin unas reglas definidas y permanentes, por lo que la disciplina del trabajo depende de la comprensión y aplicación de las enseñanzas esotéricas, y solo los discípulos deben verificar su psicotransformismo y por ende su progreso en el cuarto camino. Así que la verificación es personal, pero en la psicología espiritual junguiana el enfoque es transpersonal, o sea, más allá de lo personal, porque se entra en contacto con una realidad espiritual, onírica o metafísica más significativa. De ahí que en 1933 la teósofa Alice Bailey buscase implementar una espiritualidad más psicológica y científica a través de la psicosíntesis junguiana, para lo cual recibe el asesoramiento de Roberto Sayoli, quien colaboró con la teosofía y otros grupos para que desarrollasen terapias psico-espirituales y por extensión la psicosíntesis. Aunque en los años 60 y 70 los gurús del movimiento Nueva Era utilizaron la psicología para ejercer el control mental sobre sus devotos o para sugerir prácticas peligrosas o absurdas con las cuales alcanzar de forma rápida y sin esfuerzo los más elevados estados de conciencia. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.